¿De qué material estás hecha tú? Yo creo que fuiste un accidente de pasión Donde no hubo amor, solo diversión Drogas y licores, sexo sin amor Matas sueños, ilusiones Robas y eres corazones Tienes, tienes todos los defectos Y lo que no entiendo es por qué, por qué te quiero ¿De qué material? ¿De qué material? Estoy hecho yo Para tolerar tantas decepciones Yo creo que fui Yo creo que fui Hecho con amor Hecho con amor Por eso aún espero Que cambies, seas mejor Muy celosa Muy celosa Caprichosa Muy soberbia Vanidosa Y lo que no entiendo Es por qué la quiero Orgullosa Pretenciosa Para nada Cariñosa Y aunque no es bonita Y aunque no es bonita Yo la veo hermosa Amor 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 ¡Suscríbete!